Justamente como se los dije, ¿ah? Les dije que este bebé era de Mahir. Ten, míralo. Toma. Este es tu hijo. Te felicito, Mahir. Pero yo, yo... Bueno, ahora que estamos aquí, tengo que decirte algo importante. Acorda, ¿sí? Mahir, quiero el divorcio. ¿Qué? Arzu, ¿de qué hablas? Este papel no significa nada. No quiero discutir. El día de mañana llamaremos al abogado para que se encargue de todo esto. Vamos a divorciarnos. ¿Qué? Recuerdan que se los dije, ¿verdad? A pesar de todas las trampas que Melissa usó, como las fotografías y todas esas cosas, la prueba dice que es tu bebé, Mahir. Kaya asesinó a la esposa de Zijan. Es por eso que Zijan busca venganza y finalmente la obtendrá. Así que no hay otra opción para mí más que aceptar su propuesta. ¿Esto será bueno para ti? Así serás tan bella como nosotras. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ay, mi amor! ¿Qué no ya te habías ido? Cambié de opinión. ¿Y por qué? ¿Pudo haber sido algo bueno para ti? Estoy mejor que nunca ahora. Me ducharé y saldré, ¿está bien? ¿Y a dónde irás? ¿A cenar? ¿A cenar con tus amigos? Con unos conocidos. Nos vemos después. Encontramos su auto cerca del cementerio. ¿Y nadie vio ni oyó nada? No pudimos encontrar al encargado. Le preguntaremos mañana. Algo salió mal. Hablaré con él mañana mismo. Ustedes se encuentren en las cámaras alrededor del cementerio. Estoy seguro de que encontraremos algo. ¿Y está todo bien con Zenet? La seguimos día y noche, señor. Si algún extraño o sospechoso se le acerca, los muchachos lo asesinarán. Muy bien. Ahora vayan y encuentren a Jalil. Como mande. ¿Qué le dijiste a tu jefe? Dímelo. Nada. Ya no quiero que me mientas. ¿Qué sabe Calla? Juro que no sabe nada. Ahora sí hablarás. ¿Qué sabe tu jefe? Dímelo.